¿Sabes cómo es el turno? ¿Y el slowdown? ¿Y el slowdown? No, él no le gusta. Pero escuché que alguien tomó un botón, colocó el botón en la rueda y conducía por media hora, así. ¡Wow! ¡Muy bien! Como un horario pesado o algo así. Estaba demostrando el amigo cómo es que este carro toma las curvas incluso automáticamente. Lo de Cruisepeed sí lo conocía pero que cuida las distancias, cuida las distancias de los otros carros. Y también las curvas las toma automáticamente. ¡Wow!